Conductores, esta noticia es para ustedes porque mañana las bencinas subirán hasta 10 pesos por litro. Ya anoten nomás, no queda otra. La empresa nacional del petróleo, de NAP, dio a conocer que los valores de los combustibles van a tener importantes alzas. Así la bencina de 93 octanos va a experimentar un aumento de 7 pesos por litro. Mientras que la de 95, como dice la gráfica, subirá en 9 pesos y la de 97 verá incrementado su valor en 10 pesos. Mientras tanto, el diésel subirá 4 pesos y la parafina 3 pesos por litro. Con este aumento se acumula un alza promedio de 27 pesos en las tres últimas semanas.